¡Yujú! ¡Qué feliz soy! ¡Anaís! ¡Algo de lo más maravilloso, increíble y asombroso me ha pasado! ¿Qué? ¡Estoy enamorado! ¡Es la más guapa, más maravillosa, más increíble, más asombrosa, más ma... ¡Ah! ¡Ahí viene! ¿Puedo llevarte la mochila? ¿Puedo sentarme a tu lado? ¡Alto! ¡Hay un charco! ¡No podemos dejar que lo pises! ¡Déjame este jeque, Uddy! ¡No! ¡Yo te llevo volando! ¡Yo te hago un puente! ¡Yo te llevo con la boca! ¿O puedo rodearlo así? ¡Uy, qué lista es! ¡Ije independiente! ¿A qué venía eso? Es el vestido. ¿Qué? Se creen que eres una chica guapa y la gente hace lo que sea por una chica guapa. ¡Lo que sea! Es verdad, sí que soy guapa. ¡Eres un auténtico genio, hermanita! Tiene que ser mía. ¡Qué siniestro! Bueno, este día va a ser un pasote! ¡Eres un auténtico genio, hermanita! ¡Gracias, chicos! Gumball, ¿qué está pasando? Es como decías, durante todo el día la gente ha estado partiéndose la espalda por mí. ¡Eh, nueva! ¿Cómo lo llevas? Ay, me encanta ser guapa. Deberías intentarlo. Darwin me ha pedido que te dé esto. Espérame, la montaña rusa revienta tripas a las seis. El lobo ha puesto 3X porque va a ser super extremo. Es una carta de amor. Se cree que eres una... ¡Shh! ¡Shh! Te van a salir arrugas de tanto poner morritos. Y así nunca serás guapa. ¿Como yo? Ha venido. Ha venido de verdad. ¡Eh! ¡Vamos Darwin! ¡Se sabe mi nombre! ¡Esto va a ser un pasote! Se que es un poco repentino. Y espero que no pienses que estoy loco. ¡Sí! ¡Es una locura! ¿Quién soy yo para negar el destino? ¡Lo sé! ¡Esto va a ser divino! No. Eh... Lo que quiero decir es... Te... Te quiero. ¡Aaah! Bueno, ahora ves el verdadero precio de la belleza. Se cree que soy una chica y se cree que me quiere. Pues tendrás que decirle la verdad, ¿no, preciosa? No puedo. Le partiría el corazón. Además, le contaría todo lo del vestido y perdería mis poderes. Pero, si sigo fingiendo, en unos años Darwin me olvidará y conocerá a otra chica. ¿Y si no es así? ¡Quiero más hijos! ¿Quién es esta amiga tan guapa, Anaís? Soy yo, papá. ¡Hola! ¡Soy yo, papá! ¿Es esta en gira? ¡Oh!